Tengo miedo. No puedo creer que hayamos estado quitando cables todo el día y todavía quedan más. Es el primer modelo, la primera generación de los Tesla, que fue el primer auto que no solo usó pantalla grande para navegar, abrir puertas para la radio y para las cámaras, pero además se actualiza sola y eso es extraño. Ahí pasa el GPS y la señal del teléfono para descargar actualizaciones. De ahí vienen. El Wi-Fi pasa por ahí, además de otras cosas del auto. También hay unas celdas aquí abajo que pasan por las puertas, el techo corredizo y las trabas. Los faros. Casi todo el sistema de 12 volts. Las llaves. Para programar una llave nueva, puedes hacerlo en ese módulo.